El puerto pesquero de Cayón se ubica en la villa del mismo nombre, enmarcado en una de las costas más impresionantes de Galicia, a Costa da Morte, de acantilados esculpidos por el viento y el mar, a medio camino entre Acoruña y Malpica. La necesidad de dotar al puerto de mayor superficie da lugar al proyecto Ampliación de Espacios Portuarios en el puerto de Cayón, dentro de la cual se engloba su primera fase, que ha sido ejecutada entre los años 2011 y 2013. Dicha actuación amplía el área anterior existente del puerto en una superficie de uso de unos 2.200 metros cuadrados, teniendo como fin conseguir mayor espacio para depósito de embarcaciones, departamentos para los usuarios y usos peazonales, destacando especialmente una pasarela elevada desde donde se puede observar perfectamente la magnitud de la actuación, así como unas excelentes y magníficas vistas de la costa. La ejecución de la obra se inició con la demolición de parte del espaldón, 60 metros, para facilitar el acceso y conexión con la plataforma de la ampliación. La geometría de la obra proyectada se construye con una infraestructura de hormigón sumergido sobre la que se colocan bloques prefabricados, y sobre la misma, una superestructura, también de esta misma tipología, que junto a los bloques de defensa exterior, conforman el parapeto y abrigo de la obra frente al envite del oleaje. El diseño de la actuación ha implicado una compleja ejecución de los trabajos debido al dimensionamiento de espacios, así como a la distribución de estos. Paralelamente a lo anterior, todos los elementos de defensa se han fabricado en una parcela anexa a las obras, mientras que el resto, casetas y módulos de depósitos de embarcaciones, se suministraron a la obra desde una planta de prefabricados de hormigón. A un nivel superior a la explanada, se proyectan muros interiores, paneles prefabricados de hormigón, con alturas variables que delimitan las zonas peatonales y estanciales. Entre el muro de la estructura de cierre exterior y la zona peatonal, se encaja la plataforma de la explanada, cuyo pavimento se realiza en hormigón vibrado. La conexión entre la zona demolida del espaldón y el actual pavimento se realiza mediante tres rampas que facilitan el acceso. Sobre la ubicación del antiguo espaldón, se habilita una pasarela aérea construida con estructura metálica de acero galvanizado en caliente, de dimensiones de 60 metros de longitud y 4,80 metros de anchura. Con las unidades de pavimentos, zonas ajardinadas, instalaciones, mobiliario y barandillas de protección, se dan por rematados los trabajos de esta primera fase. El resultado, si cabe, habla por sí solo, comenzando por la integración y unificación de ambas explanadas con la unión de la pasarela aérea comentada anteriormente sobre 11 apoyos en pórticos en V y rematada con pavimento de madera de el hondo. Se pueden observar también las zonas interiores de la actuación con zonas peatonales y estanciales que armonizan y cierran la nueva plataforma, integrándose con el entorno. Además, pueden identificarse las distintas tipologías de módulos y casetas, unos con puertas de acceso, cuyo uso final es de departamentos, otros cuya utilidad es la de servir de depósitos de embarcaciones bajo cubierta. El resto, tanto macizos como huecos, configuran el aspecto final de la actuación. El pavimento de la explanada de hormigón vibrado deja paso a las zonas estanciales y peatonales de contacto con el borde interior de las edificaciones, igualmente rematadas también en pavimento de madera de el hondo antideslizante, al igual que el pavimento de la pasarela. El diseño se completa mediante barandillas de protección, unas pequeñas zonas ajardinadas en la zona interior de la actuación, delimitadas por bordillos de granito y unas pequeñas plantaciones arbustivas, además de la instalación a lo largo de las zonas peatonales de los bancos y papeleras correspondientes. Comentar, finalmente, que en el diseño del alumbrado se han tenido en cuenta criterios de eficiencia energética y estéticos, con mención, entre otros, de aspectos novedosos en cuanto hace a la recogida lineal de aguas pluviales, sin pozos ni sumideros visibles y departamentos preparados para poderse reubicar, si así se considera. ¡Gracias!